Hacer cine es aburrido. Antes de que me funes, déjame explicarte. Sí, todos amamos la parte de escribir, dirigir, actuar, fotografiar, editar, etc. Pero hay una parte del cine que todos tenemos que recorrer y que tiene poco que ver con esta parte artística y creativa que amamos. Me refiero a la parte del desarrollo de un proyecto. Es decir, al armado del carpeta, pitching, hacer presupuestos, etc. ¿Quién diría que tendríamos que hacer un trabajo contable y administrativo para poder hacer cine, no? No importa si eres Scorsese o si vas empezando. Ese camino lo vas a tener que recorrer siempre que hagas una película. La buena noticia es que existen personas que entienden ambos mundos. Los productores. Un buen productor entiende la importancia de ambos mundos y su trabajo es ser el puente entre ellos, para que tú no tengas que hacerlo. La mala noticia es que a pesar de todo, vas a tener que entrarle a ese mundo. Siempre vas a tener que ayudar en la carpeta, buscar inversionistas, etc. Normalmente esos procesos son tan tediosos porque los desconocemos. Entonces pueden llegar a ser agobiantes para nosotros. Por eso, si eres de esas personas que entienden ambos mundos o si quieres conocer los procesos para aplicar a convocatorias y conseguir fondos, tienes que unirte al curso de producción Arma tu Carpeta, donde vas a aprender paso a paso cómo hacer una carpeta de producción para conseguir los fondos públicos y privados que necesitas para levantar tus películas. El curso tiene descuento de fin de año. Y lo mejor es que puedes acceder al de forma ilimitada para que sea tu guía siempre que levantes un proyecto. Mándanos DM y te mandamos toda la info. Entra a filmadores.com, escoge tu curso y arma tu carpeta, porque sin carpeta no hay película.